¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andás, Hernán? Bien, todo bien. Un poco triste, pero bueno, porque finalmente uno termina acertando y lo lamenta. Yo te dije que no iba a durar. Negro, horizonte negro. Triste, triste. Pero bueno, ahí estamos. Sí, yo creo que... Digo, me parece que lo de Boca termina siendo lapidario, pero tenemos tantas lápidas para recorrer que me parece que sería como desperdiciar el tiempo. Sí, sí, es una especie de sociedad offshore sin movimiento, digamos. Aparenta mucho, pero no vale nada. Ahí va, ahí va. Ya acomodará los tantos, Elige. Vamos a poner una cuetita de... Sí, sí, vamos. De esperanza. Sí, sí, sí. Somos así, somos optimistas por naturaleza. Bobos, pero optimistas al fin. Sí, señor. Señor Eduardo Sartelli, tenemos así por delante... Venimos de una agenda completita de la semana pasada. Tenemos una agenda importante que se va a desplegar durante esta semana. Agenda que tiene casi como una alfombra roja de recepción de estrellas de la última gestión del kirchnerismo. Y hoy nos preguntábamos, ¿no? Digo esto en torno a lo que va a pasar en Comodoro Pi. Hoy nos preguntábamos... Me preguntaba cuando arrancaba la semana y la mañana, un poco también en consecuencia de lo que hablábamos la semana pasada con el tema de las cuentas offshore, de lo que pasa con los Panama Papers, lo que está allá en la cara del presidente Mauricio Macri, si como sociedad somos capaces de aceptar que efectivamente nos guste o no un sector y otro, que esta es una situación sistémica, y hasta dónde permitiríamos avanzar. Porque ahora lo que se pone en discusión es que hay un sector que quiere ver la corrupción en el de enfrente, pero no aceptan el propio, que hay un sector que moviliza, inclusive sabiendo que hay corrupción para defender a los corruptos, porque en definitiva toca el fuero íntimo de su relación del último tiempo, en este caso me refiero con la gestión de Cristina Kirchner. Digo, estamos como en una encrucijada de ver si somos capaces de meternos en la montaña rusa, esta que genera una justicia que no hacía nada y que de repente quiere hacer todo en cinco minutos. Hay como una situación ahí latente muy interesante, ¿no? Sí, mira, por empezar quería señalar esto. Yo hace como tres semanas que tengo ganas de hablar de una serie de temas ligados más genéricamente a lo que veníamos hablando, y la realidad no me lo permite. Y nos vemos obligados a hablar del socialismo con una urgencia y una inmediatez que nos deja escapar otros problemas, digamos, por ejemplo, el tema de la salud y el socialismo, o el amor y el socialismo. Upa, me encantó ese último, es motivador, ¿eh? Bueno, yo te digo que es un tema para trabajar largo y tendido, y que puede explicar por qué los ricos nunca lloran y los pobres sí, y un montón de cosas más. Pero bueno, el punto aquí central es que tal vez es importante recoger la coyuntura y tratar de entender qué tiene que ver el socialismo con esa coyuntura, aun cuando entenderíamos mucho mejor ciertas cosas si habláramos de temas más generales. Pero bueno, no somos ciegos a la realidad y hay que avanzar con ellas. Y no hablar de los temas como los que propones vos, y los que se me ocurren a mí, solo con, digamos, se nos ocurren solo con leer el diario, o estar en la Argentina y nada más, sería criminal. Porque finalmente esta es la realidad. Y es una realidad que, como vos decís, es de un grado de complejidad notable. Efectivamente, hay una serie de debates que están sobre la mesa, que son muy interesantes para pensar cómo es la sociedad capitalista y la justicia. Cómo es la sociedad capitalista y el Estado. Cómo es la sociedad capitalista y la vida privada de las personas. Vos, fíjate que, yo estaba pensando en la columna de hoy, y venía pensando, si sacamos a Dualde, que es casi, digamos, un interregno menor, y si asumimos que, de facto, Néstor está siendo procesado, aunque no esté el cuerpo presente, los últimos cuatro presidentes argentinos, cinco, si contamos con el actual, los últimos cinco presidentes argentinos han sido procesados e imputados por delitos graves. Menem, De la Rúa, Néstor, Cristina, y ahora veremos Mauricio. Vos sabés que lo hablábamos temprano con Moner Sanz, que fue quien inició la causa, que terminó con el tema arma, llevando preso a muy corto plazo, y en la quinta de Gostanian, pero a Carlos Menem, ¿no? Esta situación que nosotros perdemos de vista, pero tal vez nos asombre hoy, por la inmediatez de haber finalizado su mandato, y ser llamada por la justicia, pero parece el derrotero de todos los presidentes, ¿no? Y si vos sacas la cuenta, digamos, dejada de lado a Alfonsín, y obviamente todos los presidentes militares pasaron por el banquillo, y si Perón no se hubiera muerto, tendría que haber pasado también. Es decir, lo que observamos, lo que ponemos sobre la mesa, es un sistema en cuya cabeza está siempre un individuo cuya relación con la justicia es como mínimo problemática. Lo que abona a esta idea del carácter sistémico de lo que estamos hablando. Acá hay un sistema, y precisamente el debate que está estos días sobre la mesa, yo estaba escuchando en otro momento a otras radios en las cuales aparece gente preocupada por estos temas, y, digamos, la preocupación que está sobre la mesa es, a ver, si vamos a fondo nos quemamos todos. Si no vamos a fondo, tal vez nos quemen a todos. Sí. Es decir, hay una situación en la cual pareciera que levantes el borde que levantes abajo de la alfombra hay una cantidad de basura gigantesca. Bueno, por eso yo decía si nosotros como sociedad somos capaces de aceptar levantar la alfombra y embebernos de todo eso que hay en la alfombra, y no ante el particular de decir, bueno, mirá, si tocan al de enfrente yo levanto la alfombra, si me tocan a mí yo la piso. Esta es como una situación, incluso, vos fijate esto, ¿no? Ahí, ahí, venimos de semanas en donde Carrió parece, después de haber señalado toda la corrupción, ahora dice, ojo con Angelisi, están metiendo la mano en la justicia, ojo con Angelisi, ahora aparentemente lo están corriendo, Angelisi, y la desesperación de algunos es, pará, ¿y quién va a agarrar la sartén por el mango en la justicia? Porque mirá que estos locos, cuando no venís y les marcás la agenda que tienen que seguir, van por todos, y si van por todos, por ahí terminamos pegados nosotros. Esa es la situación, lo que nos lleva a pensar qué es la ley y qué es el Estado en el capitalismo. Y básicamente, la ley y el Estado bajo el capitalismo no es más que la expresión institucional del poder de la clase que lo gobierna, de la burguesía. Y por lo tanto, la ley está hecha por y para esta clase social que gobierna. Esa misma clase social que gobierna es la que adecua la ley a condiciones genéricas de su propia clase. Y se enoja cuando algún miembro de su propia clase hace trampa. Pero en una sociedad como la Argentina, y yo te diría que es casi la norma de la sociedad capitalista en general, donde el 90%, por no decir el 99, por no decir 100, de los empresarios, si no tiene una cuenta offshore, la ha tenido y si no la ha tenido, la va a tener, donde la enorme mayoría de los políticos, políticos de la Argentina burguesa, no solo ha formado parte de la corrupción política y la corrupción económica, sino que si no lo ha formado parte, lo está haciendo ahora y si no lo va a hacer, porque forma parte de un sistema, ¿quién va a querer ponerle caca al gato? ¿Quién va a querer levantar la olla? ¿Quién va a querer decir esto es así? Vos fíjate el problema de la ley del arrepentido. La están empezando a discutir ahora simplemente porque no pueden no discutirla en este contexto. Pero la ley del arrepentido, vos fíjate cómo una variante menor de esa ley, que es la posibilidad del arrepentimiento en causas de lavado, que es lo que acaba de decir el Primo Leo, ha generado una conmoción gigantesca. Sí, sí. Acá, la pregunta es ¿cuántos quedan? Si esto va a fondo. Y yo te garanto que no queda casi nadie. y que digamos vas a tener que elegir tal vez entre Stolbizer y Carrió y no sé realmente si Carrió está en condiciones de cumplir con sus normas. Por lo tanto, lo que estamos viendo es las contradicciones de la relación entre la burguesía y el Estado. La burguesía necesita al Estado y por lo tanto lo moldea a sus intereses. Y esos intereses no son necesariamente intereses legales. y al mismo tiempo incluso las leyes que la burguesía misma modela a su imagen de semejanza entran en contradicción con su propia actividad. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo dirían los burgueses en la propiedad privada y todos estamos de acuerdo dirían los burgueses en pagar impuestos al Estado para que el Estado realice una serie de cosas que tienen que ver con la protección general de la propiedad privada. Ahora, así como te digo esto te digo lo otro decía un abuelo mío por la misma razón que estamos de acuerdo con eso también estamos de acuerdo en que cierto nivel de evasión impositiva está bien y por eso es legal lo que hizo Macri. Lo que hizo Macri es completamente legal lo único que puede ser cuestionable es si el tipo evadió los impuestos pero el tener una empresa offshore no es un delito todo depende de lo que se haga. Ahora, ya el solo hecho de tener una empresa offshore presupone que estás poniendo la plata en otro lado es decir que alguna forma entre comillas de evasión de la plusvaldía local se trata. Dicho de otra manera se hace la ley y como diría mi viejo se hace la trampa es decir se hace la puerta de entrada y se hace la puerta de salida y cuando una cosa es delito y cuando deja de serlo y depende del momento de la situación de quien gobierne. Estamos en un momento en el que detrás de todo esto hay una gigantesca crisis de gobernabilidad el capitalismo argentino está en una gigantesca crisis de gobernabilidad repito una situación de Brasil repito una situación de Venezuela de Ecuador de Bolivia incipientemente en la cual el problema es la crisis del 2001 no ha terminado de pasar y por lo tanto como no ha terminado de pasar no existe un escenario político consolidado lo que estamos viendo es la caída de un escenario que se armó para contener esa crisis pero ahora hace falta armar otro escenario y el problema de armar otro escenario es que la agenda de la justicia hace virtualmente imposible la construcción de un escenario nuevo sin que todo el mundo esté mirando de bueno pero yo sobrevivo a esta y esa es la encrucijada eso es el problema de la argentina burguesa el resto de la población ve esto pasar sin demasiado sin demasiado interés seamos sinceros por eso le preocupa a cierta capa de la población argentina pero si la inflación es controlada por Macri y más o menos con los millones de dólares que se supone que vamos a traer del extranjero vía reendeudamiento esto se estabiliza de los Panama Papers no se acuerda nadie y Cristina va presa y si la economía traiciona a Macri y la argentina va barranca abajo no sería extraño un retorno de Cristina o algo por el estilo es decir aquí el problema no pasa tanto por la moralidad de los argentinos sino por qué cosas preocupan a cada uno y el grueso de la población está preocupada por sobrevivir se enoja se indigna cuando estas cosas pasan y el clima económico no da para para estar tranquilo pero si no no pasa nada lo que nos lleva a preguntarnos por qué esto es así y porque en la sociedad capitalista la mayor parte de la gente no puede pensar en la moral la mayor parte de la gente me incluyo el 90% de la población vive al filo de la inmoralidad en qué sentido hay un montón de cosas que no se pueden pensar porque hay cosas que son prioritarias comer trabajar criar a los hijos y después el que gobierna veremos si cae en mal momento probablemente la ligue si cae en un buen momento probablemente safe si se muere antes de tiempo seguramente por lo menos a esta justicia le escapa pero lo que nunca va a terminar de pasar es que el capitalismo es esto si a esto se lo llama justicia es simplemente por un avatar de la semántica esto es el capitalismo la vida al borde de la estafa en una sociedad sin propiedad privada es posible pensar y vivir de otra manera en una vida sin propiedad privada es posible la responsabilidad del individuo la moral etcétera el capitalismo es básicamente una sociedad inmoral todo lo demás es una cuestión de relaciones políticas relaciones de fuerza y situación de la lucha de clases en el momento por eso yo le diría a los oyentes no se ilusionen demasiado con esto Italia no es menos corrupta antes o después del manipulite simplemente cambia quien se lava las manos y quien las tiene sucias vos decís que a ver estoy haciendo una lectura así como Eduardo Dual le consiguió el estatus quo político hoy la justicia tiene que conseguir el estatus quo desde la justicia para continuar en esta cruzada capitalista si de lo contrario se viene una crisis capitalista de la política capitalista fantástica una crisis en la que nadie está a la que nadie está dispuesto a colaborar por eso Carrió es una voz que clama en el desierto porque vista desde el punto de vista de la burguesía Carrió es un peligro ¿y por qué es un peligro? es un peligro porque está tratando de destapar una olla que se va a llevar puesta a todo el sistema y eso sucedería así en cualquier lugar cuatro arrepentidos en Estados Unidos generaron una crisis de este tipo porque no vamos a creer que la Argentina es algo particular entonces el problema de Carrió sus denuncias etcétera es que creen que la república realmente existe y creen que hay una moral republicana y en la vida real la república no existe y la moral republicana es algo que se dice de la boca para afuera pero se practica de otra manera en la vida concreta cuando vos enfrentás al capitalismo a los hechos del capitalismo con los dichos del capitalismo estalla la crisis y eso es así desde que el capitalismo existe cuando vos pensás bajo qué lema nace la sociedad capitalista libertad igualdad fraternidad es maravilloso los dichos del capitalismo son maravillosos quien no quiere la libertad quien no quiere la propia iniciativa quien no quiere que las cosas se repartan según lo que cada uno es capaz de hacer quien no quiere eso en la vida real eso no existe en la vida real lo que se impone es el bruto poder del dinero en consecuencia en la vida real los dichos del capitalismo son lo contrario el problema es que Carrió no entiende eso no sabe en qué sociedad está obviamente en la puja política en la disputa a veces el discurso de Carrió y yo diría más que a veces casi siempre tiene mucha audiencia pero en la práctica tiene muy poca por lo tanto lo que vamos a ver es cómo Macri lidia con Carrió y cómo Macri logra satisfacer a un público que dada la situación económica quiere escuchar un poco de esto sin que esto se le escape de las manos lo primero que tiene sobre la mesa es bueno y qué hace con el resto de los peronistas a ver Gioja Scioli qué ellos no no tienen ningún problema Pichetto no tienen ningún problema con Pichetto ya ya tira entre líneas como diciendo frená esto porque no voy a poder salir a defenderlo o sea sé como hice lo otro hay algunas indirectas de algunos dirigentes que te digo que son como para tener una lectura muy profunda porque te dejan digamos desnudan esa desesperación con la que se está avanzando desde el punto de vista de la justicia para mí ahí hay un claro enfoque ¿no? a algunos le va a tocar reacondicionar el estatus quo y a algunos va a terminar pagando ¿no? ¿cómo se está defendiendo Casanelo? de que podría tranquilamente haber sido un embate contra él luego de haber frenado las causas que frenó ¿usted quiere ficción? yo les doy ficción yo les doy ficción está buenísimo y entonces el tipo levanta un montón de cosas y ahora todo el mundo está asustado y todo el mundo le está diciendo a Tortuga Casanelo ahora Flash Gordon Casanelo bueno para un poquito ¿entendés? escúchame es muy descabellado sentarnos a mirar un poquitito el espectáculo porque me dan ganas ¿viste? yo comprar pochoclo y sentarme a ver a ver para dónde sale el espectáculo es maravilloso ah bien gracias me quedo tranquilo yo creo que el espectáculo es maravilloso y para cualquiera que quiera entender cómo funciona el capitalismo estos momentos son maravillosos escúchame me parece a mí o el que está ahí en la otra fila es un amigo tuyo que solé llevar a charlar a la facultad ¿está a espera ahí? ¿no? está sentado riendo ¿no? nunca lo llevé yo espero lo llevaría pero nunca lo llevé no te olvides que cuando llegué a Grobocopatel tuve que levantar la clase por la amenaza de bomba no, no, no te puedo creer eso y claro sí, sí, sí no, no, no te creía que es tan fácil llevar gente a filosofiletas pero no, uno de los que está ahí calladito la boca es Scioli no sé si te diste cuenta que Scioli salió a bancar a Macri sí, bueno pero necesita un tiempito para arreglar la imagen esto ahí está bueno, por ahí se le arreglan otros con sus desastres ¿no? mirá Scioli salió a bancar a Macri por dos razones primero porque a él le conviene lo que está pasando a Cristina sí punto uno punto dos porque todo el chiste ahora es ¿cuál es el contrapeso de Carrió hacia Macri? o sea a Carrió hay que ponerle un límite bien por ahora Macri lo acaba de sacar de la heladera a Sanz bueno ahí va Sanz y dice bueno lo que Carrió dice no suma no ayuda bueno ¿para qué lo saca Macri a Sanz? bueno a ver vos ponete de mi lado para ver si la frenamos a esta sí fíjate si todavía hay radicales en la justicia que nos puedan tirar un centro ¿no? claro pero además está la otra cuestión cuando Scioli sale a decir esto de Macri ¿qué es lo que está diciendo? yo también puedo hacer un contrapeso podemos armar una alianza que deje afuera a esta gente y entonces acá guarda que en cualquier momento se viene una reversión de las alianzas fíjate que calladito que está Masa habló mucho al principio y hasta callado sí bueno pero no nunca él nunca vio nada eh no claro nunca vio nada si él no estuvo ¿quién? ah Alberto Fernández tampoco no vio nada son purines Alberto Fernández que habla de lo terrible de Alberto Fernández es que él prácticamente su defensa ultranza era del kirchnerismo con Néstor claro ahora ¿dónde se mete? porque si hay algo que Farinia terminó de desenmascarar es que el kirchnerismo con Néstor pensó este proceso de corrupción y de entreincruzamiento del negocio con la obra pública exorbitante y lo paradójico que son los kirchneristas que en nombre del cristinismo están tratando de echarle la cuerpo de muertos no es terrible porque es un partido que se da con el ex jefe de gabinete de la gestión Néstor y el ex jefe de gabinete de la gestión Cristina y así todos los dos van a la cabeza diciendo que nunca vieron nada una cosa mágica mágica por eso te digo cuando vos preguntabas si estaba mal sentarse a mirar no acá hay que ver es un partido fantástico vos ves esto y esto es el capitalismo desvelado vos querés ver cómo los intereses crudos manejan la realidad este es el mejor momento una vez que todo se planche vamos a volver a la estupidez republicana es decir esa creencia según la cual todos somos iguales ante la ley según la cual la justicia es objetiva y reparte palos a quien corresponde y salva a los inocentes cuando todo esto pase vamos a volver a ese tipo de ilusiones tontas que hacen creer que el capitalismo es otra cosa pero ahora vos tenés la oportunidad de observar el capitalismo en forma cruda nunca te llamaron de intratables para ir a darte una vuelta por ahí alguna vez estuve a punto de anda yo diría no he tenido esa suerte pero anda sería ideal yo no sé si ahora empezó un programa Chip y Castillo con sí empezaron a dos voces pero solo con el perfil izquierdo digamos a dos voces de izquierda a dos voces de izquierda ahí tenés menos chance que te inviten ahí a que te inviten a que te inviten a intratables hay que me inviten a intratables yo intratable diría así sin ningún problema voy a tratar de hacer gestiones voy a tratar de hacer gestiones con alguien de la producción que no se pueden perder una noche de sopilante no se pueden perder una noche de sopilante sería bueno sería divertido sí Eduardo te mando un abrazo buena semana un abrazo grande Eduardo te mando un abrazo buena semana un abrazo grande Eduardo te mando un abrazo buena semana un abrazo grande Eduardo te mando un abrazo